Hola, hola mis amores, por aquí la cumpleañera, les quiero agradecer por todos esos mensajes bellos y hermosos que me han mandado, los quiero muchísimo, gracias por siempre estar presentes en estos días tan especiales para mí, aquí estamos en casita disfrutando, he disfrutado a mis hijos, a mi esposo, a mi mami, o sea, de verdad ha sido un cumpleaños muy diferente, pero con lo más importante presente, que es la familia, el amor y la salud, así que voy a seguir disfrutándolos, les mando muchos besitos, se les quiere y gracias por los buenos deseos. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you, Mommy! Happy Birthday to you! Oh my goodness! What happened? ¿Qué haces, baby? ¡Logs! ¿No más? No más. No más happy birthday, ¡Logs! No más happy birthday, ¡Odio! ¡No más! ¡Suscríbete al canal!